Buenos días, señorías. En primer lugar, he de decir que, aunque no compartimos algunas de las cuestiones que se presentan en esta iniciativa, nos ha resultado interesante, puesto que creemos que mueve a una reflexión profunda sobre lo que supone el programa bilingüe, su importancia y, sobre todo, la forma de implantación, sobre todo en comparación con la enseñanza de las lenguas y este tipo de cuestiones en otros países que, como probablemente sabrá, tienen otros modelos muy diferentes y que también han arrojado resultados ciertamente positivos. Creemos entender el espíritu de la iniciativa, que, por supuesto, consideramos positivo en el fondo, pero he de decir que, en lo que se refiere a la concreción o a la literalidad de la propuesta, nos genera muchas dudas. Y esto es importante porque, finalmente, lo que votamos aquí es, como digo, la literalidad de la proposición no de ley. Empecemos, por lo tanto, por lo que compartimos de esta propuesta, insisto, respecto a la redacción concreta de la misma. El punto 3, en el que se plantea reforzar e incentivar la formación del profesorado para adquirir al menos un nivel C1. Es no solo positiva, sino que creemos que es necesaria, puesto que, como probablemente el proponente sepa, tanto por su desempeño, digamos, como protagón de educación en su grupo parlamentario, como su, digamos, formación en lo personal, en filología, cualquier persona que tenga un B2 o que haya afrontado el aprendizaje de lengua sabe que este es un nivel, que, aunque aquí durante muchos años se conoció como el nivel avanzado de la Escuela de Idiomas, en el marco común europeo de referencia de las lenguas es un nivel intermedio. Es decir, es un nivel que no proporciona, bajo nuestro punto de vista, las competencias lingüísticas necesarias para el profesorado para impartir una sección bilingüe, puesto que es un nivel, como digo, intermedio de base que permite un desenvolvimiento y una conversación, unas competencias intermedias, pero que presenta dificultades a la hora de impartir, digamos, disciplinas científicas, sean sociales o naturales, en ese idioma. Creemos que la vía, por lo tanto, es el refuerzo de la formación del profesorado en este sentido para ir progresivamente aumentando esa competencia lingüística. Sin embargo, creemos que es necesario un cambio de modelo respecto a la formación actual y que sería muy positivo que ese refuerzo formativo se incluyera dentro de la propia jornada laboral del profesorado, como se hace, por ejemplo, en el País Vasco, donde esa formación se contempla como necesaria y como parte de la labor del profesorado de formación continua para garantizar el aprendizaje del alumno y la máxima calidad educativa. En ese sentido, creeríamos necesaria también la recuperación de algunas de las licencias por estudios, por ejemplo, una cuestión que se perdió en los últimos años con el tema de los recortes, de la crisis económica, y que va en esa línea que acabo de comentar y, como digo, muy necesaria bajo nuestro punto de vista. Vamos ahora con los puntos que nos generan más dudas. Plantean implantar el programa bilingüe en el segundo ciclo de educación infantil y aumentar el número de horas hasta el 30%. Queremos insistir en una cuestión en la que ya ha hecho matices la portavoz de Izquierda Unida, y es que actualmente no existe una evaluación global del programa bilingüe en Asturias. Usted ha hecho referencia a las diferentes evaluaciones de otras comunidades autónomas, sin embargo, creemos necesario evaluar de forma profunda en todas las etapas en las que actualmente está implantado y en funcionamiento el programa bilingüe antes de extenderlo. ¿Por qué? Porque, si bien consideramos positivo su funcionamiento, creemos que existen graves deficiencias en la gestión que probablemente, o más que deficiencias, disfuncionalidades, digamos, que se podrían mejorar mediante una evaluación de ese programa y la introducción de mecanismos de mejora. Por lo tanto, estos dos puntos no estamos de acuerdo, no nos parece adecuado ampliarlo sin acometer esa necesaria evaluación. En este sentido, apoyaremos también el punto cuatro, puesto que el portavoz del grupo proponente ya ha anunciado que aceptará esa enmienda de Izquierda Unida que plantea precisamente la realización de ese estudio. Hay, sin embargo, dos cuestiones que no podemos apoyar bajo ningún concepto y que, a continuación, voy a explicar los motivos que planteamos. Respecto a que los alumnos puedan acreditar el nivel en el marco europeo de referencia de las lenguas, es una cuestión que, en abstracto, consideramos positiva. Sin embargo, nos gustaría hacer un par de matizaciones. Una es que esto ya se pueda hacer mediante las escuelas de idiomas, sin falta de un convenio concreto, aunque posiblemente se pueda estudiar, ese tipo de iniciativa que usted plantea. Pero, actualmente, desde hace unos años, las escuelas oficiales de idiomas, la forma de titular no es pasar los cursos, sino que se permite la acreditación mediante las pruebas de certificación. Los alumnos de secundaria podrían, por lo tanto, como usted planteaba, apuntarse por libre, no hay cuota, es decir, no hay un número máximo de alumnos para poder solicitar esa acreditación y pueden presentarse por libre a la acreditación de B1, que correspondería con el cuarto curso actual de las escuelas de idiomas. Y, aunque el B2 es el avanzado que se procede a esa acreditación por libre, como digo, es en sexto, desde hace unos años en Asturias se ha ampliado también esa prueba de certificación al nivel C1 para paliar una situación que había y era que los alumnos de Asturias se tenían que ir a Castilla y León, principalmente por cercanía, para acreditar ese nivel. Por lo tanto, entendemos que es, digamos, redundante y no estamos de acuerdo en que estas acreditaciones, en cualquier caso, se pudieran hacer mediante otro tipo de entidades que son, en cualquier caso, privadas y que llevarían un gasto adicional importante para las arcas públicas o para el alumnado. Por lo tanto, nos genera, como digo, muchas dudas. Por otra parte, está la cuestión del profesorado. No podemos convertir al profesorado de primaria, de secundaria y de bachillerato en preparadores de certificaciones, puesto que se vería afectado gravemente el objetivo último de la educación, que tiene poco que ver, bajo nuestro punto de vista, con la acreditación, aunque esta es importante para los objetivos, digamos, que tienen que ver más con el ámbito laboral. Por otro lado, eliminar el sorteo no estamos de acuerdo con el sistema actual. Creemos, como decía al principio de la intervención, que entendemos el sentido y que es positivo, pero la aplicación práctica con la situación actual nos parecería muy problemática. Además, nos parece que tiene difícil encaje con el punto 1, este punto de implantación en el ciclo de infantil, porque lo que ocurriría es que se pediría una valoración de méritos y capacidad para alumnado de tres a seis años. Entendemos que los criterios serían absolutamente defectuosos por calificarlo de alguna manera. Respecto al punto 2, nos vamos a abstener, puesto que nos resulta también dudoso. La figura de los auxiliares de conversación está incluida actualmente en el sistema en los centros públicos. Se trata de auxiliares que pone a disposición directamente del propio Ministerio de Educación, no dependen de la comunidad autónoma y que cumple la función a través de lo que antiguamente se conocía como los lectorados de idiomas. Nos causa preocupación porque conocemos el modelo de la Comunidad de Madrid, donde ustedes han implantado durante muchos años un modelo en el cual los auxiliares de conversación eran profesores que se incluían en el sistema público a los que se les solicitaba el título de educación secundaria, no titulación universitaria, no acreditación pedagógica. El criterio era educación secundaria, ser nativo del idioma y entraban en el sistema público echando a los interinos cualificados sin ningún tipo de proceso de oposición ni de concurso. Señoría, vaya concluyendo. Termino y pido disculpas al presidente y al resto de miembros de la Cámara por la excedencia en el tiempo. Simplemente remarcar que para nosotros la calidad educativa no va enmarcada en la inserción laboral del alumnado, aunque es un punto evidentemente importante, y que la formación del profesorado es una cuestión fundamental para garantizar esa educación y esa calidad, sobre todo en la educación, puesto que son ellos los garantes en último término de que se lleve a buen puerto. Insistimos en la necesidad de incluir este tipo de formación dentro de la jornada laboral del profesorado y recuperar algunos de los derechos perdidos como la licencia por estudios. Muchas gracias, presidente.